Bucanas Bucanas Y a la preciosa No pueden pagar Tranquilo se ve San Luisito Borracho amanecido Y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la loquera La hielera una sella bien llena Las cuatrillas están en la tronca El caballo alterado listo pa arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Junto que fuera madrugada Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Cali un lavabo para un bloqueón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa Mujeres y alcohol Fiesta allá en la playa Pa' que se pegue una trabada La burra tiene el resto pisteando Ni una se empeda Y el sol va a rayar Parece que ni una va a muchar Lo mejor va a ser ya retirarse Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Fiesta ya en la playa Pisteando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta ya en la playa Un canel lavado para un loquerón Fiesta ya en la playa Quedamos bien los dos hasta que salió el sol Y que suene macizo la bandona, compa Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Fiesta ya en la playa Pisteando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta ya en la playa Bucana lavada para un loquerón Fiesta ya en la playa Fiesta ya en la playa Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada Fiesta ya en la playa No es que me guste No es que me guste ver sangre pero es que estamos en guerra Fiesta ya en la playa A veces ando activado tal vez paniqueado buscando a la presa Fiesta ya en la playa Cuando me visto de negro me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo que ando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas no usan a mi Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra pariente Y saque la paca de este viejo mañoso Soy mamáñoso, me dejo más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Y seguimos la borrachera pariente, el de Culiacán, Sinaloa, viejo ¡Suscríbete al canal!